qué tal amigos de perú entre no tv y game bomb el día de hoy continuamos con la segunda parte del gameplay de Shadow of the Tomb Raider y el desafío del gran caimán en celula peruana así que no se desconecten que comenzamos ya vamos para arriba listo llegamos fíjense el detalle supuestamente estamos en celula peruana pero estos símbolos estas formas de personajes esculpidos en la piedra son los mismos que están en la cultura azteca o maya mejor dicho perdón por el término maya es más se puede encontrar si es que uno viaja a méxico por ejemplo a la zona de cancún va a poder encontrarlos ahí en chichen itza bueno ok ya dejamos eso listo ya nos adentramos bueno no hay otro paso así que tenemos que irnos por acá y llegamos con el dios en este caso no nos estamos preocupando mucho en encontrar símbolos o elementos no simplemente estamos viendo lo que es este el capítulo en este caso vamos a hacer rappel me aproximo listo nos hacen por acá sí 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 Columpiarse un poco Ok Listo Vamos Buenos gráficos Y eso como les mencionaba Que el título está desarrollado Como el motor gráfico del juego previo Vamos a ver que nos depara esto Debe haber más de estos mecanismos Si se activan todos Llevarán a Zipagna de vuelta a la cima Bueno Vayamos entonces por otro lado Bueno Vamos a ver Vamos a enganchar Esto Con esto Ya lo tenemos Para que no se levante Saltamos Enganchamos Y Ok Aquí el punto es este A correr Bueno Aquí tenemos dos puntos Vamos El primero Vamos 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 Uff Uff Por poco En fin Superamos Esta fase Otra vez Vamos Con El Dios Vamos 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 Con la siguiente Parte Obviamente Todos son acertijos O pusos Que tenemos Que solucionar Vamos Corre Uff Fue un pelo Y Llegando Aquí Vamos A ver Tenemos Que Hay Uno Dos Tres Puntos Aquí Si no me Equivoco Así que Vamos A ver Cómo Lo solucionamos Incluso Hay otro Punto Más Acá Para un Con El Pilote Vamos A ver No Ok Ok Vamos Hacerlo Rápido Ahí Está Ok Listo Salimos De uno Y Tenemos Que ir Por el Otro Otro Juego De pilote Ahora Obviamente El Mecanismo Debe Ser El Mismo Corre 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 Ya Está Listo Vamos A ver Ups Más Más Pruebas De fuego Y aquí Un punto Para Apagar Bueno Aquí tenemos El punto Vamos A Vamos Vamos Rápido Y Obviamente Tenemos Que saltar Para Allá Listo Para Para Arriba Y Listo De Cabeza Ok Estatos Contocados Antiguos El juego Guarda Un Un Concepto Muy Bien Trabajado Salvando Ligeros Detalles De Lo Que Es Por Ejemplo Al Momento De Encontrarnos En La Celda Teguana Ver NPC O Personajes Controlar Por Inteligencia Artificial Con 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 Mexicanos ¿No? Saben Esos Detallitos En Los Juegos Usa De Un Buen Trabajo De Estudio ¿No? Como Que Llegamos Al Último Punto Ok Vamos A Proceder Y Acá Está Vamos A Tener Que Ir Subiendo Listo No Si E' L'unico Acá 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 Bueno Una vez Que Ya Más O Menos Tienes El Concepto De Lo Que Es El Sistema La Mecanía Bueno Bueno Lo Normal Sería Tratar De Bajar El Switch Por El Frente Pero No No Es Por El Frente Sino Que En Lugar De Hacer Eso Es Ir Por Este Lado No Entonces Ahora Por Aquí Y Y La Idea Es Llegar Allá Obviamente Saltando No Vamos A Poder Hacerlo Pero Ahí Está Rapel Ahora Tenemos Que Bajar Y Columpearnos Para Allá Listo Para Para Que No Se Suba No Está Justo Bueno En fin Vamos A Correr Y Acá No Hay Ningún Switch Entonces Lo Normal Sería Correr Uf Ok Y Acá Vamos A ver Cómo Planteamos Esto Estamos Cerca De La Cabeza Sobek Sobek Perdón Me Estoy Confundiendo Con El Dios Egipcio Es Que En realidad También Es Prácticamente Muy Similar Es Muy Similar Lo Que Es El Dios Egipcio Con En Este Caso Este Personaje Yo soy La Idea De Que Las Culturas Antiguas Han Estado Interconectadas De Alguna Forma No Me Cabe La Menor Duda Supongo Que Por La Puerta En Fin Bien Y Con Esto Terminamos Lo Que Es Esta Aventura Este Este Reto De Lara Croft En Este Caso Dentro De Shadow Tomb Riders Esperemos Que Les Ha Gustado No Se Olviden Siempre De 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 Indicarnos Que Títulos Les Gustaría Que Juguemos Aparte De Los Análisis Que Estamos Presentando De Semanalmente No Y Que Las Diversas Compañías Nos Envían Parece Que Aquí Es Donde Pertenece El Can Bueno Falta Una Pequeña Parte De Acción Bueno Estamos Llegando A Una De 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 Parece Que El Dios Lagar Todo El Podrín Está Teniendo Una Series De Sacrificios Acá No vamos a avanzar hasta aquí No, abajo No, no Te quedas ahí No, te quedas ahí Abajo Un poco de flechas Ya, pasa Parece que ya No, no Te van fuera abajo Como que Se está complicando un poco Ya no tengo Voy a usar copeta No me digas Bueno, ahora sí Ahora sí Termino todo abajo Vamos por otro lado No, todavía no Qué pesados A la lava Arriba y uno Ahí estás Falta uno Listo Ahora sí Con más calma Vamos a pasar Esta área Y lo normal Sería ponernos a investigar Esta nueva sección Pero Vamos a hacerla un poco más Acá está el dios Y hay que ponerle su ofrenda La Trinidad La Trinidad La Trinidad lo estaba esperando Zipacna Usaron el cangrejo Para atender una emboscada Dios ¿Estás bien? Sí Y el cangrejo volvió A donde pertenece Ay, qué alivio Gracias Esperemos que lo hayas Regresado a tiempo Dile a Jonah Que voy de regreso Bueno En este caso Ya hemos terminado Lo que es Esta tumba Este desafío Esto describe algo cercano Nado con una tortuga Vista solo por aquellos Que dejan que su miedo Desaparezca Bueno Vamos a Cambiar de arma Bien Esperemos de que Este gameplay Les haya gustado No Hace falta algo más Bueno Ya hemos quedado Esa con Jonah Y mientras vamos Regresando Bueno Les vamos comentando Les vamos recordando Que Esperemos que este Gameplay Les haya gustado No olviden Suscribirse A nuestro canal Ok Y seguirnos En todas nuestras Plataformas En todas nuestras Redes Mejor dicho Y Si quieren estar Al tanto De todas las novedades Del mundo de videojuegos Pueden seguir A peru21.p En la sección De videojuegos O En tal caso En mis redes Ya sea en Instagram O Twitter Me dijo Avil que todo fue Una trampa Si Fui a devolver El cangrejo Y la trinidad Me había tendido Una trampa Podemos verlo Como un cumplido Confiaron en que Irías a devolver Muchas gracias Lara Ahora que el cangrejo Está donde pertenece Se detuvieron La ceniza Y los temblores No creo que Todo eso Sea gracias a mí Sea como sea Es mejor Mantener a los dioses Felices Cuando llegan Cosas buenas A tu vida Tienes que celebrar Bueno Como les comentaba No se olviden De suscribirse a nuestros canales Dejar sus comentarios Que opinan Que les gusta Acercar estos gameplays Que títulos les gustaría Que desarrollemos Tampoco No se olviden De que todas las semanas Estamos fundando Análisis de títulos Que diversas compañías Nos están enviando A nosotros En este caso Para poder desarrollarlos Y mostrarlos también En el programa En Game Mom Ok Así que no se desconecten De peru21.p De todas sus redes Y con eso Nos despedimos Hasta el próximo programa Adiós Tampoco Tampoco ¡Gracias!